Bueno, voy a presentaros el nuevo sistema que voy a utilizar en Fira con Darsan para este disco Momentomori. Es la serie MI1000 de LED Systems. Es un sistema de escucha inalámbrica con un precio realmente increíble en el mercado y además que te permite tener hasta 160 frecuencias donde buscar, donde oírte. Siempre me ha llegado mucho la atención, sobre todo con las bandas que nos acompañan, que muchas veces se gastan un dinero increíble en guitarras, amplificadores, y no invierten en lo que yo creo que es más importante, que es escucharte bien, oír lo que estás tocando, oír a tu banda y disfrutar del sonido de verdad, no de una bulla incontrolable en el escenario. Por eso siempre he utilizado sistemas de escucha inalámbrica y para esta gira he apostado fuerte con la gente de LED Systems porque me parece que el producto está más que bien y por muy poco dinero puedes tener un sistema de escucha profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.